Mami, si no vuelvo por favor recuérdame Aquí está mi testamento firmado ¡Cállate la boca carajito! ¿Dónde traiga el pan? No mano, yo no voy a seguir reglas de nada Yo no me voy a poner tapabocas ni guantes mami Me voy sin camisa, chico Servirámonos pues ¿Dónde vas tú con esas bolsas y sirve en la cara, Roberto? ¿Cómo que es un hilo? ¿Van a necesitar la última mascarilla socialista que salió? ¿Tú eres gafo? Mano, yo no voy a salir, yo me quedo en esta casa Tomo agua de la poceta, como hielo, pero yo no voy a salir ¡Buenos días vecino! ¿Cómo está todo? ¡Cállate la boca! Mano, lo de la mascarilla es pura mentira Tú te pones una toalla así en la boca y eso es lo mismo Vámonos, vámonos Háblame marisco, vino Espérate, espérate, yo estoy casi listo, yo estoy casi listo No vale chamos, si eres echaderao Vámonos Mano, estoy obstinado ya de este virus, me ven las orejas por el tapabocas de mierda de este La mano la tengo mojada Hola vecino, ¿cómo estás? ¡Aléjate de mí! Bueno general, estamos listos para la guerra Ningún vino nos va a ganar ¡Vamos! 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 ¡Vamos!